Durante los tiempos de la gran peste moderna, la guerra contra el agente infeccioso se libró por héroes en diferentes frentes. Los sanitarios peleaban casi sin armas a su alcance, intentando salvar el mayor número de vidas, aún a riesgo de las suyas propias. Los militares, policías, bomberos, acudían con valor a preservar el orden y transportar a los infectados o limpiar del virus las zonas de mayor riesgo. Los trabajadores del sector primario siguieron a pie del cañón, procurando el alimento necesario para la población y transportándolo a todos los lugares, sin importar si eran peligrosos o no. La población confinada pudo sobrevivir gracias a pescadores, ganaderos, agricultores y transportistas. Quienes trabajaban en la distribución, lo hacían sin descanso para llevar la comida y los artículos de limpieza y desinfección a todos quienes se arriesgaban a salir. Los trabajadores de limpieza velaron porque la basura no se acumulara en las calles o domicilios y provocara otra peste aún mayor. Los científicos estudiaron, analizaron y experimentaron sin descanso para hallar una cura o una vacuna para salvar a sus semejantes. Los ciudadanos confinados salían a comprar alimentos para sus vecinos y familiares mayores, en los que la enfermedad se cebaba sin misericordia. La política y la defensa de los intereses particulares dio paso a la cooperación, la generosidad y la unidad frente al enemigo común. Pero hubo momentos oscuros en los que el miedo atenazaba a gran parte de la población. Fue entonces cuando los ciudadanos salieron diariamente a las ventanas a rendir homenaje a los héroes de la sociedad. Grupos de personas que sabían tocar instrumentos musicales decidieron unirse entonando melodías para animar y dar esperanza. Según unas crónicas que nos han llegado, uno de ellos tocaba instrumentos de viento con odre, que llamaban gaitas. Eso ocurrió en todo el país, con el tiempo todos comenzaron a tocar al atardecer la misma melodía por nombre María Soliña. No nos han llegado datos sobre por qué la dijeron, pero no importa. Han pasado decenas de años y aún seguimos escuchándola cuando el sol se pone. La tradición dice que el conocimiento de ese instrumento pasa de padres y madres a su descendencia o a discípulos cercanos. Nunca se supieron los nombres de quienes entonaron la melodía porque decidieron mantenerlo en silencio. En las escuelas se dice que esa música era el sonido de la resistencia, de la solidaridad y de la esperanza en un futuro mejor. Tres. 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 Gracias por ver el video.